Oh amigo, oh hermano mío, la gente piensa que me estoy volviendo loco Oh amigo, porque ya se fue y yo la sigo amando, se piensan que estoy loco Todos cuentan que voy hablando solo, que igual que río lloro o canto una canción de amor En mis ojos hay odio, amor y frío, que igual que callo grito como un loco Yo quisiera olvidarme, yo pretendo no acordarme de ella Hago todo lo que puedo, pero día y noche sueño con ella Si pudiera amigo mío, si pudiera hermano mío, no pensar jamás en ella Volvería de nuevo a enamorarme, a ser igual que antes, era con ella Oh amigo, oh hermano mío, la gente piensa que me estoy volviendo loco En mis ojos hay odio, amor y frío, que igual que callo grito como un loco Yo quisiera olvidarme, yo pretendo no acordarme de ella Hago todo lo que puedo, pero día y noche sueño con ella Si pudiera, si pudiera amigo mío, si pudiera hermano mío, no pensar jamás en ella Volvería de nuevo a enamorarme, a ser igual que antes, era con ella Oh amigo, oh hermano mío, la gente piensa que me estoy volviendo loco Siempre Oh Ah 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 Gracias por ver el video.